saludito gratis para todos míos míos, aquí vamos a seguir donde la dejamos a Jenny gente, a derrotar a Cotucamera, ya ustedes saben, llévense en la chiquita, en el Entaquitati, vamos al Corimambo, y vamos a acabar con todos estos monos, miren como que andan atrás, maldito ojito, mijo mío, mirenlo, y la chiquita, mijo mío, que es lo que dicen, mi gente, vamos a darle esta citaque a la chiquita, mijo mío, vamos ativando, mi gente, que es lo que dicen, ay, 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 estos monos están caos porque va conmigo, miren, vamos a ver como que lo van a apuntar. lo que dicen, ya me gusta, ya me gusta, otro más, ya matemos, siguiente, vamos a dejarle esta citaque a la chiquita, mijo mío, vamos a dejarlo que nos mate para que no den sangre no, ay, pero me salió uno atrás, ay, me interesa, me interesa, Prendió la bazooka. ¿A dónde acertado? Diablo, no le di. Ven a acertar para acá. Ya, si ya vino a ver acá. Ay, 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 ay. Si no hay. Esto no cae. Vengan para el metrino. Mata a ese ahí. Cuidado, cuidado, cuidado. Pero no. Vamos a la chiquita. Vengan para el metrino. Ay, 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 ay. Me enamoré aquí. No hay un pedacaburón. No hay un pedacaburón. No hay un pedacaburón. No hay un pedacaburón. oh su, que maldito oh su, que maldito oh su, su, su tenemos mal ayayayay que maldito eh, eh bueno, eso tuvo la pila bueno bueno, por mi ah, me maté el suscrito, por mi maldito por lo que tiraste ahí salga la puta pero no te vayas man mira eso mira eso mira eso mi hijo y estos dos monos no se mueren eso eso ese modelo fui yo dale a la chiquita mi gente que es lo que estamos empezando vamos a estar gritando tenemos poca sangre mi pero el tipo no muere eso no 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 otra vez la prendió no 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 Venga, ahora que me sea abajo, piéntate chica. ¿Qué chato hay ahí? ¡Suscríbete! ¡Ey! Polar Fire, ¿no? ¡No me! ¡Suscríbete! ¡No me lo peces! 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 ¡A ele! ¡Qué guay! De mi ropaillo para que no haya había llegado Pero el puente es una cosa que no había de desire Pues ahí viene ¡Fuchas, mamá! ¡Fuchas, mamá! ¡Ay! Por este tipo Es algo duro, ¿eh, amigo? Quinta toda la vida ahí No llena de pego, esto No te voy a mucho lado ¿Otra vez? Ah, pues no mueres, ¿no? Y aquí enfoque todo un día Muérete, no importa ¿Quién te manda el tono? ¡Muérenla! Y parece que los demonios sangres Tumodios ¡Oh! ¡AH! O Paco Viver de nuevo ¿Ymetics un야? ¡No! ¿Es que tres? ¡OPE! ¡ etmek también! ¡Para la edad...! Se muere el mío, ¿qué es lo que dice? ¿Qué es lo que dice? Se lo muere el sueño Bueno, se muere el mío Ah, ¿qué te muere el sueño? ¿Qué es lo que dice? ¿Qué es lo que dice? ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¿Qué es lo que dice? ¡Ay, ay, ay! ¿Qué es lo que dice? ¿El fin? ¿Todavía? ¿Todavía? ¿Y vendrá otro? ¿Qué es lo que dice? ¿Qué es lo que dice? ¿Qué es lo que dice? ¡Ay, ay! eso era todo me lo dimos picando picando el gordito que lo andaban buscando hasta que los hallamos a la chinchita mi hijo bueno el mío llegó de granada dale me gusta el taqui taqui mira que grafitero dale vistilla mi hijo mío dale vistilla a esa grafitero mi hijo mío que lo queriste ay 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 acabamos con el clown y ahora me ven a la paz de este lado nos quedan pilas de cubierto vamos a ayudar en los secundarios ahora entonces vamos a ver que es lo que he dicho que es muy rico se están muriendo Men Men no ven cogerla A ver. Bien, ¿estás bien? El Khan está muerto, pero su ejército no. Nuestro hogar peligrará hasta que nos libremos de ellos. ¿Y cuando se vayan? ¿Qué pasará después? Empezaremos a miseria. Antes tenía claro cómo serían. Ahora no sé quién. Vamos a verme qué llena me va a llevar. Podrías llevar esperanza a nuestro pueblo y espantar a los ramboles. Y que me persigan los samuráis. Y alguien puede persuadir a un samurái. Eres tú. Puedes seguir luchando. Mira qué grafitero, mijo mío. Ya la azulita no se coge de nuevo. Mira qué grafitero, mijo mío. No le está quitada, que la chentida. Ay, ay, ay. Llegamos a hombre. Debemos irnos pronto. Mi tío vendrá a buscarnos. No, no viene. Tras la batalla, envió un mensaje. Y ofreció a hacer las paces. Quiere que lo busques en las aguas calmas junto al árbol de hojas llamentas. La hago, mimi. Ahí vamos a entrenar cuando era niño. ¿Te acompaño? Vamos a bailar, de nuevo, mimi. Es mi única familia. Vamos allá. Vamos a ver qué es lo que el tío quiere. A un duele. El recuerdo de Taka. Ese olor a humo que tenía. Su risa suave. Lo que se enojaba cuando me embriagaba. Toda mi vida, él fue parte de mí. Y ahora... Estoy sola. No estás sola. Me tienes a mí. Un fantasma. Tú perteneces al pueblo. Ay, ay, ay. Nos ganamos un trofeito, mío. Fantasma que pertenece al pueblo, mío, mío. Para tu inmundación. Tú el que quieras, mío, mío. Ya le dimos Taki a este también, mío, mío. Ya no quedan las misiones secundarias, nada más. Vamos a ver el tío que lo que dice. Mira qué cuadro tiene. Mira qué chichita, mío, mío. Dale gráfica, dale vistilla a eso, mío. Mira qué vistilla. Tiene un cuadro, mío. Vamos. Vamos más atrás, de nuevo. Vamos a ver dónde está el tío. Vamos. Superarían los estés. Dale, vuelo aquí. Vamos a estar entreportando aquí. Ahora no pasan con ti el caballo, mami. Mami, ¿dónde se va a subir? A ver si se ve... el caballito sube mi hijo mío, dale esta guitarra, mira que gráfica, dale vistilla mi hijo mío ya pasa por ahí, ay me da regalitos aquí, pega, está caballito, ya no hay más regalitos ay me no quito, me pasa por aquí, en mi amor por aquí mira que regal, mi alma, mi alma, mi alma, mi alma, mi alma, mi alma, mi alma y... 2 ahora los 2 2 un 2 3 3 2 2 Llegamos muy rápido, ya tú sabes. Llegamos demasiado rápido, menos, menos. Vamos a ver qué es lo que entiende. Ay, tocando la verdadera flauta, menos. Llegó a la ámbara. Juntos podríamos ahuyentar a los mongoles que quedan, reconstruir nuestro hogar. Ese no es tu deber. El shogun ha disuelto al clan Sakai. A partir de hoy, ya no eres un samurái. Oye, qué chinchita la de ti, tío. Sacrifiqué todo para mi pueblo. Y lo haría otra vez. Hay samuráis que vendrán en lugar de los que ya no están. Ocuparán tu tierra y tu casa. Debo decirle adiós a mi hogar. Ven conmigo. Ay, Dios mío. Lo haría yo. Ven aquí. ¡A ver! Tío. también un poco el tío para no contar o no me acabo ya la mentalidad de mejor me me gusta la gente esto chile y todo frío pensé que podríamos hacerlo juntos Puedes volver a casarte, comenzar otra familia Claro tío, vamos tranquilo tío, vamos más Te empujo, yo te empujo tío, ya está, no te empujo No puedes solo Vamos a ver que es lo que dice Son muy amables, el barro es más espeso de lo que parece Qué carga pesada, ¿a dónde vas? Yogaku, ahí está el ejército del fantasma Tiene un ejército ¿No se enteraron? Viajarán a las estepas mongolas decididos a vengarse Incendiarán y destruirán su hogar Impresionante Es todo lo que puedo ofrecerles, ojalá les sirva Nos veremos en el camino Madre, vamos a empujar la calle ¿Dónde es? Por aquí Pujar la calle Vamos allá Vamos a poa Pujete, pujete A ver si se le sale un pejito Pujete, pujete Oye, se le fue un pejito No hay tío ¡Qué chichita, mío mío! Gracias, mis señores Yogaku está muy lejos Aléjate del barro Y de los mongoles Eso haré Todavía están los mongoles jodiendo esto Porque le matan en el fe ya Aquí no Sígueme No tengo un ejército Cada día son más los que se comprometen con tu causa El shogun está preocupado Yo también No tienes nada que temer Cuando lleguen los nuevos clanes Se inclinarán ante sus samuráis O los traicionarán en nombre del fantasma No se los permitiré Me escucharán Me desafiaste Todavía está peleando Este hombre que es más discurso El hombre te tenía mandado Por eso Y yo te salgé No te acuerdas Te te iba a dejar solo Si yo no voy Yo no había salido Y ahí la lloró Y entonces Pujela chichita Basta la cabeza Caminamos chichita El gollo es el mongolo Que tenía cogido Se me está loquito Y me mató Se me mató La multabilidad De mi hombre Mira que chichita Dale vistilla Dale vistilla Mi hombre Dale vistilla Mi hombre Dale vistilla Mi hombre A esa grafiteera Grafiteera Pistilla para allá Mi hombre No gusto Mostremos nuestros respetos Coge esa vitilla Mi hombre Mira que chichita Ay, 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 ay Eso se ve de película Mío mío No gusto Mira que movie Extrañaré esto Yo también Yo también Ay, 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 ay Le enseñó a nuestro pueblo A desafiar a sus líderes A defenderse Con veneno Un regalo Para nuestros enemigos Tuve que evitar Que sacrificaras A nuestro pueblo La guerra La guerra se gana Como sea A ti, joven Y que usted A ti Eres el clavo Del honor Eres mi hijo Ahora deberé continuar El linaje Shimura Sin ti Dale para allá Es mi castigo Es mi pena Nuestro último día juntos Un día hermoso Es hora Escribe las últimas palabras Del clan Sakai Y del clan Shimura El clan Suscríbete Mírate a este instinto, mío mío. Mírate a los lagrimones. El viento siempre a mi favor, mío mío. Mírate a los lagrimones. 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 Te entrenaré para que seas el mejor guerrero del clan Sakai Te criaré como a un hijo Preparado 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 tío Vamos allá Quita lo que hizo así mi hombre ¿Qué es lo que hizo? ¿Qué es lo que hizo? Wow No diga que tú vas a pelear con ti ahora Ay, ay, ay Y estos demonios van a pelear No porque estos japoneses son duros mismo Para filos A ganar una suiza viene tío Te llego y le doy una suiza ¿Por qué te viene a ganar? No inventes tío Ay, sí Mira, dice que le estoy haciendo Ay, tío Ay, tío Ay, tío Ay, tío Ay, tío Yo no le quería dar tío Yo no le quería dar tío Yo no le quería dar tío Por usted está Usted está haciendo que yo le dé tío Oye, es un gante tío, mire Es un gante tío Es un gante tío Hey tío, aquí no porque hablamos Espérese Tío, espérese Espérese tío 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 Pero tío, así no fue. Oye, ni que a Dios ha ido. Todo en las latas. Con el tirado puede ser. Pero tío, espérate tío, tú me apoyas siempre con él. ¡Ay mira que me dio! ¡Ay me dio de nuevo! ¡Ay me apoyó! Te viste mi espíritu para ti. Matarme solo lo empeorará. ¡No quiero herirte! ¡Ay tío! Me está saliendo olor. No quería darle, pero voy a ver qué dar el tío. ¡No puedo fallar! Bueno tío, no me apoyas tú, tío. ¡Esta es tu mequitita pelea tío! Matarme solo lo empeorará. ¡No quiero herirte! ¡Ah la porra! Otra vez. ¡Uy! ¡Uy! Bueno tío. Cont Groce. Lo he metido en el auto. ¡Ok! Muy bien. Contar por paso lo mismo, grade más por lo mismo. Correcto. Muy bien. Cuida el contexto lo nuestro. Yo lo siento tío ya, pero esta buena tío, tu tienes mucha sangre, tu aguanta mucho más que sabe tío, déjame ir ya tío, la desafleta, tu tienes que estar peleando en el caos, no tienes que apoyarme ya, ay ay ay, el tío esta duro, tío esta duro, tío esta duro, tío no va a apoyar de nuevo, no va a apoyar de nuevo tío, ah, pero tío, me está por apoyar tío, me está por apoyar tío, me quiere apoyar tío, me quiere apoyar tío, no me apoye tío, no me apoye tío, no me apoye tío, ay, me apoyó, no me apoye tío, no me apoye tío, no me apoye tío, échate ya, échate ya, ah, pues no se muere todavía, tú no te mueres todavía, ya, se me apoyó, pues ya está relajada, ¿no? venga, ese tío, usted se murió ya, usted se murió tío, ya, cuidado tío, cuidado tío, ay, pero como gritó, jajaja, pero como gritó, tío, y iba buscando tío, iba a seguir, ah, pues no se viste todavía, ahí quedaste tío, eso lo quisiste, tú lo quisiste tío, mío mío, no había más que otra, tú te dijiste, esto así, no quisiste, oye, tú no viste que yo me estoy cojiendo, que te acabo, me acabo a irme a mí, no me pongan eso, te voy a perdonar, mi hijo, vamos a dejarlo ahí, mi hijo, claro, no vamos a matar tío, ya, 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 ya... ya te gané en la batalla nunca van a dejar de perseguir al fantasma eso va a seguir godiendo tío ya yo te gané tío como quiera deja ma tranquilo ay fantasma fatality tío 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Adiós, Jin. Y cuídate. Sí. Tú también, Yuna. Aquí viene una nueva partida de bloquear ejércitos. Uy, suelto el punto rojo. Oh, la, la. Oh, la, la. Oh, la, la. Oh, la. Mira el vaso, me, oh, me. Llena de batre. Vamos a ver un ratito a ver que lo parece este. Como ya le dimos al Siniqui, el filiquitati, y el ratitati, toda la vaina. Vamos a ver que lo pezó, que son chicas. Un poco más a ver, ya me. Vamos a ver que siga él. Cuanto red. Cuanto red. La alta pid Gestión Bata. Cuanto red. Veja. Cuanto red. Gracias por ver el video 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 Ay 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 Pero ¿quién será? Lo encontraremos Uno de los asesinos de mi familia Así que el libre en ella quiere Veamos en el templo cuando puedas Gracias por tu ayuda Gracias por ver el video 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 hay que derrote a esta gente vamos a matarlos una vez para que no den sangre esperadio que no fallemos porque yo siempre fallo en esto mira, este gringo aquí anda la porra me pillaron me, me, me vamos a ver si nos fallamos me trago el marido no, pero, yo se tomei que me acabo de ir porra no arata que venga acá tú que duro este este es el gorrito duro ahi quedo mirad el resultado y este no resulto vamos a cambiar ahi quedo eh, eh, eh cuida ah, tal vez en agua porra ay, ay, ay carajo carajo así ganaremos por andar acá esta gente me está andando durísimo vamos allá vamos allá vamos adentro a ver que lo cuento usted ahora hay muchos regalitos para acá espera hay muchos regalitos para acá afuera entramos ahora con la campana con el que toca la campana mira regalitos para acá mijo mío mira que chistito mijo mío ya me me regalos vamos 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 a la real gente esto orgánico no gusto anda que te la puesta de la entrada aquí aquí vamos a ir vamos a hablar con la antipa guarda las fuerzas sí señor estamos logrados No sé, obligaron a los hombres a irse con ellos, se llevaron a mi marido, Oda, hablaban sobre ir a un valle en el norte, por favor, salve a mi Oda. Se murió la tipa, sus últimas palabras, que salve el boga, que salve el boga, que salve el boga, que salve el boga, que salve el boga. No, 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 con diez y humildes, salgan los regalitos por aquí, en otras casitas, tienen que haber regalito, vean. Aquí no hay regalito, mira uno aquí, esto está lleno, vamos a ver para aquí. Aquí se queda un regalito, aquí hay otro regalito, vamos a ver. Acá hay otro, y así hay otro. Mira, bueno, si no, si no, si no, si no, vamos a ver qué está la vainita de esto. Me hago aquí, entonces, donde nos teletransportamos, aquí. O así, o así, no hay tamales, aquí. O sea, lo que hay aquí, hay una recogida, aquí. O sea, lo que hay aquí, hay una recogida, aquí hay una recogida. O sea, lo que hay aquí, hay una recogida, aquí hay una recogida, aquí hay una recogida. O sea, lo que hay aquí, hay una recogida, aquí hay una recogida, aquí hay una recogida. O sea, lo que hay aquí hay una recogida. O sea, lo que hay aquí hay una recogida, aquí hay una recogida, aquí hay una recogida. Vamos a buscar lo que tenemos que buscar ahora. ¿Dónde es que está? A trescientos, bueno, aquí. Vamos a llamar caballitos, aquí. Vamos a llamar caballitos, aquí. Vamos a llamar caballitos. Ya no hay más regalitos, por aquí. Comperola, ahí, me. Y la brillosa, no es brillosa, por aquí. Si, va a llamar caballitos. No, 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 no. ¿Se da mirar caballitos? No, 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 no. ¿Sabes史 que me puede tomar 사실? ¿Está cambiando sin peligro? ¿Está brillosa, don Здесь? ¿Cómo ves. No hay más regalos. Si, va, me gusta. Si, va, me gusta. No, 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 no. Dorm 교ima y me ha A la cacería, a verlo aquí y que son ellos hoy. No me gustó yo la vieja esta vaina. Esto es para allá. Tú también quieres. Pero pero este viejito. Otro de marines, ¿no? ¡Piedad! Mira, grande. Derrota como Nicote, ¿onde está? Una visión de galeta, por aquí esto está prendido. Tengo que me comprender a mí de galeta. Y es fácil. A mí que está en los ojos. Vamos por acá. Vamos a buscar la tabla. Me da la siente, ¿vale? Pero este no... Ah, pues... Como no va. Me engajó uno. Y le va a ver. Mira cómo me va. Ah, yo no sé el cuadro, tío. Espérate que yo te voy a bajar al cuadro. Sigue llevándome tu cuadro ahí. Mira el otro hacia abajo. Vaya otro acá. Venga el otro, ¿no? Venga, esto que está... Esto necesitas ayuda. Ajá dos, ¿vale? Ahí va ahí, le está plastazón. Venga, venga. Ve a meter acá. Ajá, todos allá, filio. Ahí vien. Es mi hijo. Oye, dijo que yo era cálido. Venga, buscamos. Venga a buscar, mamá. Dame aquí está. ¿Qué es eso? ¿Otra vez? Ahí viene a buscar lo de él. Lo que usted vea. Toma, ¿eh? Yo llevo jugando lo suyo, ¿eh? Lo que tú querías. Dame el telón. Dame el telón. Dame el telón. Dame el telón. A ver, ¿qué es lo que tú? ¿Qué es lo que tú querías? Yo te voy a recuperar, ¿eh? Son cobardes. Dame el telón. Dame el telón. Dame el telón. Esto es este mejo. ¡Ay ay! ¡Puedo ir a la mano para que verla! ¡Puedo morir este mejo ya! ¿Dónde vamos? ¿Dónde vamos? Un regalito Espera, te dejamos ver para acá Creo que es un regalito Eso fue increíble, señor ¿Estabas en la posada? No, mi señor Pasaron, pero fueron al este ¿Sabes hacia dónde? Mencionaron unos riscos por el río Conozco el lugar Toma suministros y busca un refugio No ¿Tú no? ¿Dónde? ¡Arre! ¡Enfréntenme! Los Sonny fueron a esos riscos ¡Gracias! ¡Mira a los blancos! ¡Te ataparé! ¡Se escapa! ¡Viste! ¡Suspe! 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 ¡Ay ay ay! ¡Vamos a la chichita, mi humilde! ¿Dónde están los chitos? ¿Qué están haciendo? ¡Ay ay ay! ¡Vamos a la chichita, mi humilde! ¡Ay, mamá, mamá! ¡Vamos a ver si lo mató! ¡Ay ay ay! ¡Ay, mamá! ¡Dos desafíos y no los mató! Quedan dos La hermana quedan estos dos, están de palo ¡Cantar los callejitos, mi humilde! ¡Ay ay, estos son más bonitos, mi humilde! Y después cojamos los regales ¡Estoy ahí! ¡Te va a estar! ¡Debo liberar el sol! No tenía la oportunidad, señor. Pero párate, pero así es, mi gente. La única forma que quedó vivo fue así, vea. Mira. Y él quedó vivo por ahí cuando se tiró por esa barraca. ¿Dónde está esa hidrilla? Vamos a ver si está hidrilla por ahí abajo. Porque hay por ahí una barraca, no se ve más. Y se mató por ahí. Pero voy a ir allá abajo. Qué chichito, mi hijo mío. Me gustó esa curita ahí, mi hijo. Qué pendejo ese tipo cuando vio que yo maté a ese otro me... Salió el balado de una vez. No tenía la oportunidad de hacer. Claro que no, yo no le vi oportunidad. Yo me lo linché de una vez mío y de otra vez. Allá ahí, por atrás. A nosotros le hizo fuertes. Déjame romarme una cajita. Estás a salvo. Gracias, mi señor. Estos Ronin merecían morir. Mataron inocentes en la posada. Reconocí a algunos. Servían al clan Yarikawa. Sobrevivientes de la rebelión. Traicionaron a su propia gente. Hay más de los nuestros cerca. Se llevaron a Hoa, Hyoe y Oda. Entonces Oda está vivo. Si hay muertos, ocúpate de los cadáveres y busca refugio. Vamos a buscar la base esa para darle de baja. Y yo no cogí el de regalito ahorita. ¿Y yo? Qué raro que se quedó ahí. Se lo pusieron de nuevo. Mira a otro aquí. Y yo no lo había cogido. Mira, mira. Oda está por ahí. Oí algo, estoy seguro. ¿Qué? ¿Qué es lo? ¿Qué es lo que se quedó? Si. y 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 esto no se muere esto no se muere esto no se muere esto no se muere mira como va a pilar mi amigo parate goy y corre para que yo no te calles esta bien goydo este te vas a dejar ir para la próxima te espero pendejo pendejo él sabe el mejor se deja queda conmigo y sin bala se llama tanto a los otros se van a quedar en el salero amigo mío hay que darle cuidero ahora viene el fantasma y sale ahí estamos cogiendo regalitos mi gente esos regalitos no se ven para comprar ahí meto la valla vamos a ver vamos a ver vamos a ver señor por favor vaya rápido a la posada hirieron a mi esposa hable con ella otra vez a la posada ya no mi querida esposa vengué su muerte estos ronis no volverán a dañar a nadie más gracias mi señor necesito verla una última vez y despedirme vaya vaya vela vaya vela que está allá amigo seasons no le vaya las fajitas s y aseguró sí bueno gente de otra vez a ver mañana tenemos que traerle otro bonito nuevo ya esto está tan íntimo andete tan madura tan madura está lejos para a mí me va a desaparecer no faltaba en el que lo que el truco no se enfrentaban a picos y osito a por aquí sé que quien tiene que yo la lluvia cada rato pero no me lo ha visto primero pero vamos a ayudar el tipo primero lo dice siempre le llamo a Dios me voy quieto, están hablando de mí vamos a dejar este para después vamos a hacer este que está aquí que nos pide ayuda cada vez que nos pasamos por el lado es raro bueno, bueno bien, le vamos a dar la última ayuda vamos a ver que lo que tiene es un buen juego ¿y las otras? las tienen los mongoles lo encontraron antes de que las ocultara y cuando se dejó a decirles dónde estaban las piezas faltantes lo ejecutaron encontraré todas las piezas de la cultura y vengaré a nuestro son demasiadas tráiganme las piezas y me aseguraré de que le quede bien oye oye que antes cuántas piezas son vamos a ver mi hijo mío vamos a la chichita mi gente yo te juego a dar la historia mi gente ya ustedes saben se les quiere de gratis siga la chichita a ustedes la pieza de alma dónde está vamos a ver dónde está la pieza esa pues ya río ya le hemos dado fin a este huevito al otro hay que traerle los huevos nuevos más a ustedes para que se embuñe ya ustedes saben esto viene pronto tranquilo que tenemos pares de huevos cómodos por ahí que tienen gráficas son bacanes vamos allá vamos a ver qué es lo que nos espera con la vamos a la grigiosa la grigiosa vamos a ver qué es lo que nos espera a ver de qué lado qué es lo que he dicho mi hijo mío vamos a la chichita pero yo recorre más no ya son que yo están en zona está haciendo frío está haciendo frío mío sí mira el frío por aquí está más frío por aquí por aquí ni se ve de tan frío que está todo esto esto no se ve y andé ¿acaba? vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver y no andé esto porque la gallina tenía una flechita ahí así o tiene una pieza en la almohadura en cola tiene que ser para caer se pone ay ya ya se moría y me es fuerte ¿cuántos son? Jesús mira cuántos animales son mío y hay que hay que hay que hay que la almohadura toda esa gente que se compone en esto aquí de cinco cuatro de todos todos los dos lados vamos a ver vamos a coger estas flechas aquí que están aquí y ahí lo matamos a todos de que se gana vamos a ver ah pero que primero que está aquí abajo que se va mira el otro este dedo mira el otro allá y el otro aquí ¿a quién que te voy a llamar? y ahora lo picamos a todos aquí con él ahora sí mira el allá que está ahí va no lo quiero no lo voy a subir por ahí como que no se mueve en eso donde está los otros no lo ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ya me que esta la bandera Vaya por ave mía porque dime tu Es que no se ve más Donde que esta la bandera Esta bandera esta perdida Mira los regalitos Donde que esta la bandera Mira los otros Para que siga viendo Siga brechando Vamos para acá a ver porque ya Pagame la bandera A ver si por aquí esta la bandera Una bandera lo ha estado Es buena conmigo No ha visto nada Mira que esta la bandera esta a mí Mira el choncito Yo creo que ahí hay otro No 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 Mira el otro también Mira la arma ya Mira el choncito Mira el choncito Mira el choncito Venga el choncito Venga el choncito Venga el choncito Mira el choncito Mira que esta la bandera esta Mira que esta Que esta la bandera Esta mi hijo No por acá Para que grading Hay una bandera che va fuese Pero la gente que no se puede nuestra Mira e tal Ahí queda y faltan tres manos, faltan tres banderas, ya tu sabes, faltan una ojo, en el sur, porque esto está lleno por todos los lados, y me faltan tres banderas, no sé, no me quedan tan bien, arriba, bueno, aquí ya está cerca, que se lo puede, aquí ya puedo, ahí si está mas guay, o daño, que no hay la banderita esa, para sí, pero ya, fíjame que está la bandera de esta manera, mira, si yo venido de allá atrás, todo en su parte, para que la, nada, vamos a seguir, a ver, por donde que está la bandera, a ver, vamos a ver, tiene una por aquí, hay que regalir, y bandera, no va, y se ha regalito, no va, pero cuantos regalitos, no va, puedo guiando que está la bandera, porque ya la tienen todas juntas para allá, y, que, 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 de ahí, y, que, que, de ahí, en, que, vamos a ver, hay que pensar, tener apé frito ahí, ay, 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 nace el trío, amigualmente, dejando regalito, no, No, no. ¡Suscríbete al canal! 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 Estaba peleando, ahora te asusta mono, me cogiendo a él, dame eso para acá, 1,25, faltan dos, dos más, donde está allá arriba ahora, vamos allá, vamos a ver qué hay aquí, regalito, regalito, mijo mío, regalito, quedan dos, están solitos. Aquí no hay nadie, ya, yo lo muevo en mi piato, adiós, maestro, me lo regalito aquí en mi entrada, vamos a buscar esto, no hay más regalito para aquí, no hay más, no hay más, vamos a coger la bandera, no hay más, no falta aún, está allá abajo, vamos a ver si nos dejamos regalito aquí, aquí no hay regalito tampoco. Vamos al chichito, mío mío, pero es nadie, ya, mira, esto limpio lo vio a asesinar a esto, mío mío, mío, ay, ya, mío mío, que duro me da, mío mío. En la regalita, todo así, en la que candela, candela, no te seque mucho, que te quema, no juegue, no teite, y para acá tampoco hay nada, ahí está todo sólido como manique, hasta todos los mongoles lo que quedan se nos embalan, mi gente, se mandaron, mandado, mi hijo, porque es por este lado, por ahí, ya, y ahora, ¿quién falla? Ando está ese libre para masacar, ando te lo opresa. Ando te lo opresa, dice que te da uno, mamá ves que para acá está, ando te lo opresa. Matem general, ya me te lo opresa. A ver, si está por acá. esto es lo último que ha tirado la cañita me llame y no me llame de nombre de que te capitan es a la mbre en la casa que no Vamos a ver si está en la casa acá, aquí. Está la reserva de fuego, mío. ¿Dónde está la... ¿Dónde está la... eso, mío, mío? Hay que destruir. Vamos a ver. Me aparece el hombre. Me aparece la reserva. Pégale. Dame que ese hombre está donde te llevo. Dame que tú estás antes. Dame que una vaina amarilla. Dame para allá que lleve la reserva. Dame que... ... Dame. Dame que la reserva. Dame que... Dame que... Dejame. Cabe. Dame que yo le reto. este es un poco yo tirando la yo creo que me hubiera llegado contor a mí ay 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 apareció el gante ya, pero duro gante entonces mi genera, mira que ejercito mi humillo vamos a darle con todo el tomando el zonero, jaló, empuñó y sacó mi hijo, sacó sacó la ley de lampa, vamos a darte por esa barriga ahora ay 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 ay, no vuelo, no vuelo, no vuelo hay que gole, hay que gole cariño sea, taiji av again venga es para la venga, venga venga es para la venga es para la venga es para En el golo, en el golo Ay, bolito Espérate, bolito Espérate, bolito Espérate, bolito esto está pasando un combo bonitos así no fue que hablamos yo te digo y todo esto está pasando algo raro dale ahí ya o cuidado bonito unidad hoy dices que pasamos y listo la parte de nuevo listo y la misma todo bonito este bollito tiene cocorica aguanta bollito aguanta bollito aguanta bollito aguanta bollito aguanta bollito aguanta bollito aguanta machete toma ahora toma ahora todavía está vivo pues no tiene sangre está vivo hay carajo hay carajo hay carajo quedó sentado mira cómo se va el tubito el chinchito párense pendejo míralo como van y aparte a mi jefe así es mi gente cuando ustedes mandan el jefe los otros se deditan ni una vez se embalan porque ya aquí en la mano bueno mi gente que doy con tu chismas subimos otros niveles a buena la chichita por ahora ya hay que traer nuevos juegos para embullar no de nuevo puede juego no lo tragamos si ustedes quieren alguno muy buen decir yo tengo varios varios juegos tenemos cuatrocientos y pico de juegos mi gente ahí ya ustedes saben que no nos da tiempo para jugar no chile mi hijo mío coge el cántaro y somos los grafiteros sigue dándole vistillas a la chichita mi hijo mío pero dale la 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 las dos problemas no te apoyen yo te agarro oye que chichita mi hijo mío ayai a donde que va donde que va y ahí sigue la guerra para acá bueno pues entonces la vamos a dejar para la próxima y ya está bueno ya le dimos el fin a esto ya son misiones secundarias voy a pasarla todo está bueno ahí está bueno ahí ya ustedes saben se lo quieren de gratis sigan dándole taqui taqui a la chichita vamos a ver que está acá arriba sigan compartiendo que ahora estamos creciendo me voy a traer una cosa y copa esta mañana ya ustedes saben se lo quieren de gratis Dios bendiga, pasen buena noche todo Chile, mi o me